Bueno, esta es una clase para explicar las teorías sobre el origen de la vida. Remitirnos al origen de la vida es poder decir, bueno, ¿quiénes fueron los primeros organismos que habitaron la Tierra? Lo cual nos lleva a decir entonces quiénes fueron las primeras células que habitaron la Tierra y esto también entonces nos lleva a decir bien cuál fue la primera célula que sería el ancestro común a todos. Nosotros hoy tenemos la tecnología que nos permite explorar la vida microscópica, pero debemos entender que durante la mayoría del tiempo del hombre en la Tierra no dispusimos de los microscopios. Por lo tanto, todo era lo que se podía observar a simple vista y a lo sumo con alguna buena lupa. Por lo tanto, era un misterio determinar cómo habían sido las primeras células o cómo habían aparecido las primeras especies en la Tierra. De hecho, las primeras teorías que trataron de explicar el origen de la vida ni siquiera ponían a una célula como origen de la vida, puesto que no las veían. Existe un grupo de teorías que explican el origen de la vida y por lo tanto de las especies que habitan la Tierra llamadas teorías creacionistas. Las teorías creacionistas son aquellas provenientes de filósofos estudiosos que hipotetizaban que las especies tenían un ordenamiento de más simples a más complejas. En los organismos más sencillitos, como por ejemplo, pequeñas lombrices, pequeños gusanitos, insectos y demás, estaban en la base de una escala natural y que se iba complejando hasta aparecer, por supuesto, con muchos peldaños, los peces, los anfibios, los reptiles, las aves, los mamíferos, hasta llegar al hombre. Había una pirámide o una escala natural en donde en la punta, en el extremo de la pirámide estaba el hombre que aspiraba a llegar a Dios. Y todas las especies, de las más simples a las más complejas, buscaban llegar al hombre y luego así también llegar a Dios. ¿Qué impulsaba a las especies a convertirse en otras? Un deseo interno o una fuerza interna que los impulsaba a tratar de perfeccionarse y así llegar a la mayor, a la divinidad. Estas especies aparecieron por un acto creativo de un ser sobrenatural. O, depende de quien la sostuviera, la divinidad. Los creacionistas existieron desde hace mucho tiempo. Uno de sus principales defensores y que formuló específicamente postulados de estas teorías creacionistas fue Aristóteles, el filósofo griego. Con sus seguidores y con algunas variantes, todas sostienen aproximadamente lo mismo. Además de las teorías creacionistas, en donde hay un acto divino creando las especies, hubo otro grupo de teorías que sostenían la generación espontánea. Esto es, ciertas condiciones permiten la aparición, digamos, espontánea o sin ninguna otra fuerza, de algunas especies vitales. Por ejemplo, dejar basura con cereales explicaba la aparición espontánea o generación espontánea de ratones. Estas ramas, digamos, de las teorías de la generación espontánea, también, por ejemplo, sostenían que dejar al intemperie un pedazo de carne generaba con ciertos días y calor la aparición de gusanos en forma espontánea. En realidad, la generación espontánea cruzó la mayoría de la historia humana explicando la aparición de la vida. Estas teorías realmente han sido abolidas ya, y vamos a explicar cómo fueron abolidas. Otro representante de las teorías basadas en la generación espontánea fue Lamarck. Lamarck sostuvo también la aparición espontánea de las especies, pero le agrega un componente importante. Agrega la teoría del uso o el postulado del uso y desuso de los órganos. Él considera que si una especie utiliza, o individuos de una especie utilizan mucho un órgano y lo desarrollan mucho, esto va a pasar como un carácter adquirido por estos individuos a su descendencia. Por ejemplo, Lamarck sostendría que si un grupo de ranas saltara mucho tiempo y sus patas se hicieran mucho más robustas, las patas traseras mucho más robustas, entonces a lo largo del tiempo repitiendo este uso de este órgano, pasarían a las ranas hijas a tener estas patas también muy desarrolladas. ¿Cómo se dice esto? Se dice el uso y desuso de órganos y que hay herencia de los caracteres adquiridos. Se hereda el carácter adquirido, en este caso se heredan las patas robustas para saltar, quedando así en la descendencia. Y lo vamos a ver en unas imágenes cuando él lo explicaba con el ejemplo del cuello de las jirafas. Hay algo evolutivo en Lamarck, en el sentido de que él ya pone una pequeña idea de que las especies pueden transformarse en una opción diferente y que con el tiempo pueden ir evolucionando, evolucionando en el sentido de cambiando a lo largo del tiempo mediante el uso y desuso de los órganos y mediante la herencia de los caracteres adquiridos. Antes de que continuemos con las otras teorías, vamos a introducir otro concepto. Si una teoría del origen de la vida dice que la vida tiene que provenir de algo no vivo, entonces esa teoría se clasifica dentro de las teorías abiogenéticas. A, negación o no, biovida, entonces las teorías abiogenéticas son aquellas que sostienen que la vida aparece o proviene sin necesidad de venir de algo vivo. En cambio, las teorías biogenéticas, que vamos a ver luego, son aquellas que postulan que la vida necesariamente tiene que provenir de vida preexistente, biogenéticas. Hasta ahora, entonces, hemos estado viendo como teorías del origen de la vida, teorías de la abiogénesis o abiogenéticas, en donde hemos estado viendo los creacionistas y aquellos que sostienen la generación espontánea con Aristóteles y Lamarck, que también es un partidario de la generación espontánea. Nos falta aún ver, entonces, la teoría de la evolución química, que vamos a ver luego, y las teorías biogenéticas de la biogénesis, en donde van a estar los experimentos de Pasteur basados en teorías biogenéticas y la teoría celular y la teoría evolutiva. Tienen aquí el concepto de las teorías abiogenéticas, el creacionismo y la generación espontánea como troncos principales de este tipo de teorías, y luego a Lamarck. Lamarck, que también era un partidario de la generación espontánea, como dijimos, pero él postulaba, entre otras cosas, que por ejemplo, si las jirafas se alimentaban con su largo cuello de las hojas de los árboles y el ambiente cambiaba y les obligaba a ramonear, es decir, a sacar hojas de una mayor altura, el uso del órgano del cuello estirado iba a hacer que este cuello se estirara y fuera un carácter adquirido por la progenie. Esa es la herencia de los caracteres adquiridos. El es de la línea abiogenética de la generación espontánea postula que las especies van buscando perfeccionarse también, esto es un remanente aristotélico, postula la herencia entonces de los caracteres adquiridos y la ley del uso y desuso de los órganos, en donde hay una semilla evolutiva porque él dice que este uso y desuso de los órganos es proveniente de una adaptación al ambiente, entonces él ya comienza a relacionar a las fuerzas naturales, al ambiente natural, como un moldeador también de este cambio de las especies hacia su perfección. En el camino a la biogénesis, es decir, a llegar a postular la vida proveniente de vida preexistente, estuvo este señor que fue Francesco Reddy, que logró demostrar que las moscas no salían espontáneamente de la carne, puesto que esto ocurría con frascos abiertos, pero que si cerraba los frascos, colocaba la carne y cerraba los frascos, nunca aparecían los gusanos en la carne, puesto que no estaban en contacto con las moscas. Esto fue un primer golpe importante a la teoría de la generación espontánea. Otro golpe importante que recibió la generación espontánea fue el experimento de Lázaro Spallanzani, en donde él ponía caldos ricos o nutritivos para cualquier especie que pudiese criarse, como hongos por ejemplo, y los precalentaba un tiempo, luego a algunos los dejaba abiertos y a otros los tapaba. Los tapados nunca desarrollaron cultivos de organismos, mientras que los destapados sí. Esto demostró que habría semillas de vida, digamos, que podían llegar por el aire a los medios de cultivo, aunque no pudiesen verse a simple vista. Dejando ver entonces que había un impedimento tecnológico para observar microorganismos, o sea, organismos muy pequeños, pero que también demostraban que la vida no aparecía espontáneamente, sino que estaba en estos microorganismos del aire. En este camino hacia la biogénesis, quizás el científico más importante hacia las teorías que hoy adherimos mayoritariamente fue Louis Pasteur. Louis Pasteur fue un investigador que con el método científico logró demostrar que en el aire estaban presentes los microorganismos repitiendo el proceso y siendo los responsables de la descomposición de los cultivos y de la materia orgánica. Lo que hizo Pasteur fue básicamente vertir los caldos en tubos de cultivo, pero ahora los cuellos de estos frascos de vidrio los dobló, los calentó para matar toda posibilidad de vida en el cuello codado, hirvió los caldos y entonces comprobó que de esta manera ningún microbio vivo en el tubo ni que pudiera entrar al caldo lo podía contaminar. En cambio, cuando el frasco se inclinaba y se permitía la entrada de los microorganismos, el caldo se contaminaba. Con esto fue la gran estocada y muerte de todo tipo de teoría de la generación espontánea. Hasta aquí entonces teníamos algo importante que era el hecho de decir, bien, la vida no surge porque sí espontáneamente de lo no vivo. Hay seres vivos que en todo caso entran a determinados ambientes donde pueden reproducirse y allí, bueno, hacerse visibles en todo caso. hubo un importante avance cuando se postuló la existencia de una evolución, digamos, desde seres primitivos que fueron por evolución, es decir, por cambios a lo largo de grandes tiempos, de largos tiempos geológicos, generando nuevas especies. Esta idea evolutiva tenía un problema que era cómo surgió la primera célula. Si vamos a hablar de teorías biogenéticas, debemos decir que si toda vida viene de una preexistente, llegaríamos hasta una primera célula. Y ahí apareció lo que se llama la teoría de la evolución prebiótica, es decir, hubo una evolución de moléculas, una evolución química que llevó a la aparición de la primera célula. Y a esto se le denomina evolución prebiótica o teoría de la evolución química. La teoría de la evolución química fue la sostenida por dos científicos que trabajaban a la vez en distintos países. Uno fue Alexander Operin y el otro Haldani. Ambos, de manera independiente, llegaron a la conclusión de que había una evolución prebiótica en donde primero debieron generarse desde los materiales no vivos inertes las primeras moléculas orgánicas. con las primeras moléculas orgánicas debieron generarse los precursores de los componentes de los seres vivos. Por ejemplo, los aminoácidos para formar luego las proteínas o los nucleótidos para formar luego el ADN o los ácidos nucleicos. Entonces, ellos postulan que en la tierra caliente aún había un caldo o sopa primitiva o primordial caliente la tierra estaba con una atmósfera muy diferente había muchos rayos en la atmósfera la atmósfera muy diferente la atmósfera no tenía oxígeno sí tenía carbono tenía dióxido de carbono tenía mucho metano tenía gases irritantes por decirlo así y también había rayos cósmicos y una alta temperatura en esta especie de sopa primordial debieron surgir las primeras con muchos millones de años las primeras moléculas orgánicas ellos decían que con toda esta atmósfera primitiva reductor y sin oxígeno y con tantos de estos elementos que luego van a ser los que conocemos hoy como elementos biógenos se iban a formar en la evolución química los primeros átomos de carbono unidos al agua formando los primeros hidrocarburos esos hidrocarburos luego se iban a complejar con por ejemplo el nitrógeno el azufre formando las primeras moléculas orgánicas por ejemplo aminoácidos y luego ácidos nucleicos estas moléculas luego se iban asociando entre sí formando agregados con una organización determinada llamadas agregados prebióticos sería como tener ladillos o estructuras que podrían ser en el futuro orgánulos o partes celulares los agregados prebióticos estos agregados prebióticos se organizaron con una membrana externa y esto le permitió ser el esquema de una protocélula pero podían desaparecer en esta atmósfera primitiva se constituyeron como realmente protocélulas cuando adquirieron en su interior una hebra de ARN o de ADN es decir una hebra de un ácido nucleico se sabe hoy que tiene que haber sido la primera una ARN ese ácido nucleico que se replica replicándose los agregados prebióticos con una réplica de este ácido nucleico interno tenía entonces información genética y moléculas bióticas por lo tanto se convirtieron en protobiontes y los protobiontes evolucionaron hasta convertirse en la primera célula viva y así originar las primeras células esto se pudo comprobar a través de experimentos desarrollados en el laboratorio químico que fueron llevados a cabo por otros dos científicos Miller y Uri que lograron hacer un balón con agua caliente y estos componentes de la atmósfera primitiva luego condensados encontrar en esa sopa o agua algunos aminoácidos algunos nucleótidos precursores justamente de las moléculas de la vida Sidney Fox fue otro importante químico bioquímico que logró bueno postular la existencia de los conservados que eran aminoácidos o sea las moléculas que conforman a las proteínas rodeados de otras moléculas de agua que se les adherían firmemente formando ya una especie de molécula orgánica rodeada de una membrana estos coacervados por supuesto tuvieron que adquirir las otras moléculas y los ácidos nucleicos para formar los protobiontes así las cosas entonces habría una historia prebiótica digamos una evolución química precursora entonces de la evolución biológica la evolución química termina donde aparece la primera célula y ahí comienza la evolución biológica ahora vamos a observar cómo bueno se lograron hacer algunos modelos de cómo podría verse un protobionte un protobionte sería básicamente una membrana externa rodeando digamos a microesferas de coacervados internos algunos repliegues de esa única membrana hacia el interior y algunos de los ácidos nucleicos que son replicantes es decir hacen copias de sí mismos para bueno hacer justamente persistencia reproducción y persistencia de estos protobiontes luego aparece según entonces la evolución química la evolución del protobionte a una célula a esto hay que unirlo con la teoría celular y Robert Hook esta teoría ya es biogenética porque proviene de que la observación de que Hook observa con el primer microscopio que era una lupa digamos un poco perfeccionada que en el corcho que es la corteza de un árbol se observaban estas pequeñas celdas constituyendo la corteza del corcho y se agregan otros individuos como Virchow y Schwan que al observar que prácticamente en todos los seres que pudieron observar en pequeños y finísimos cortes con los microscopios y luego los microscopios más perfeccionados todos los individuos vegetales animales unicelulares en definitiva todos estaban formados por una célula o más células todos los organismos entonces vivos están compuestos por estas celdillas observadas por Hook o células se generalizó entonces la teoría celular con más postulados ahora en la actualidad y es una teoría ampliamente aceptada en la forma actual la teoría celular dice todas las células provienen de alguna célula anterior preexistente todos los individuos están formados por al menos una célula si no hay célula no hay vida y toda célula puede generar células pasando su información genética es decir las células heredan la información genética de sus antecesoras y otro concepto muy importante es y nos va a servir mucho para comprender la diversidad biológica que si un organismo tiene alguna propiedad es porque la tienen sus células si por ejemplo un organismo es capaz de excretar orina en forma de granos de sal por los ojos entonces es porque sus células pueden excretar estos granulos si un organismo tiene un flagelo para nadar o para formar colonias y con flagelos nadar es porque tienen células que pueden generar flagelos esto es importante porque de esta manera vamos a poder entender que si el humano puede realizar funciones que no pueden realizar otras especies es porque hay células que le permiten desarrollar estas actividades porque estas células son particulares la teoría celular entonces se ascribe a las biogénicas como la teoría biológica de Darwin de la evolución biológica es importante entender cómo Darwin pensó Darwin observó mucho animales y vegetales a lo largo de su vida vamos a contar solamente el final de la historia esto es Centroamérica y esto es Sudamérica él viaja desde la costa oeste de Sudamérica parte en barco y llega a estas islas las islas Galápagos separadas por muchos kilómetros cientos de kilómetros del continente él observa que había unos pájaros llamados pinzones que justamente existían en el continente existían en Ecuador pero existían muy pocas variedades de pinzones en cambio cuando él llega a las islas observa que además de pinzones similares a los del continente había una gran diversidad de pinzones que no estaban en el continente esto le permite observar y decir o postular que los pinzones de alguna manera del continente habían podido llegar a las islas Galápagos pero que allí aislados del continente y por presión de la naturaleza estos individuos habían sido presionados a adaptarse a conseguir distintos tipos de alimento algunos tuvieron que adaptarse a comer frutas porque es lo que encontraron en algún momento y lugar dentro de las islas otros se adaptaron a comer semillas que son mucho más duras y que deben ser rotas picadas y rotas otros se habían adaptado a comer insectos del bosque otros brotes otros hojas otros y así con lo cual desarrollaron variedades de picos como quien desarrolla diversas pinzas para poderse adaptar a romper distintos tipos de elementos hojas frutas semillas y así por lo tanto hizo un gran postulado que fue el ambiente presenta una presión sobre los individuos y estos deben entonces adaptarse a estas condiciones ambientales en este caso los distintos tipos de alimentos entonces a lo largo del tiempo estas especies van a irse por selección natural perdiéndose más unas y ganando presencia otras dos cosas importantes dice Darwin al respecto de la teoría que elabora no solamente a partir de la observación de los pinzones sino de otras especies él dice estos pinzones y todos van a tener algún antepasado común ese antepasado común cambió en forma gradual y continua es decir evolucionó porque pudieron sobrevivir adaptándose a la selección natural a la presión que les presentó el ambiente y que algunos de ellos no pudieron resistir desapareciendo y los otros que estuvieron mejor adaptados a estas condiciones ambientales pudieron persistir hoy en día conociendo lo que se denomina mutación es decir cambios que aparecen en la información genética en el ADN de las especies que brindan una variedad un abanico de variedades o cambios llamamos mutaciones estos cambios entonces la naturaleza el ambiente favorece a algunos más que a otros entonces hoy decimos que hay variaciones aleatores en una población que son las mutaciones y esta es la versión actual de la versión de esta teoría evolutiva hoy decimos que no es la supervivencia del más apto como decía Darwin sino decimos de las mutaciones aparece una variedad de individuos entre los cuales van a tener algunos mayores ventajas no solamente para sobrevivir que ya es una ventaja sino poder reproducirse y dejar más hijos representando su genética en las poblaciones o generaciones siguientes y esto es lo que va a favorecer que una población que era por ejemplo de unas pocas variedades de pinzones con las mutaciones y la selección natural favoreciendo su vida su supervivencia y su dejada de progenie de hijos o sea una reproducción diferencial como se dice en las generaciones siguientes van a haber hecho que ahora las especies de pinzones sean más entonces explica la generación no solamente de la vida sino de otras especies entonces ya ahora lo que era la supervivencia del más apto se convierte en una supervivencia y reproducción diferencial en la teoría evolutiva moderna que llevó por supuesto a la aparición del hombre bueno entonces finalmente diremos que dentro de lo abiogenético estarían las teorías de la evolución química con la generación espontánea y los creacionistas y dentro de las biogenéticas tenemos que incluir entonces los experimentos de Pasteur la teoría celular y la teoría evolutiva en su versión original de Darwin y la nueva teoría digamos evolutiva actual a la luz ya de los conocimientos de genes cromosomas y de cómo justamente se producen las mutaciones y la presión de la selección ambiental sobre las distintas variantes que ofrecen las mutaciones para cerrar entonces tenemos que decir también cómo se supone que cambiaron las formas de las células iniciales a convertirse en las nuevas células para lo cual tenemos que decir en la atmósfera primitiva las primeras células tuvieron que ser fermentadoras esto significa no usar el oxígeno sino hacer como las levaduras o las bacterias que hacen el yogurt o que hacen el alcohol a partir de los jugos de frutas es decir no utilizar el oxígeno del aire esto era un proceso lento porque todavía no estaban las enzimas que son las que hacen la aceleración con las catálisis ya vamos a entender bien esto cuando aparecieron las enzimas y aparecieron las degradaciones catalíticas significa que estas células ya no solamente se encontraron con algo para fermentar como alimento sino que pudieron tomar esos alimentos degradarlos rápidamente y poder entonces crecer o más células o empezar a hacer grupos de células esto cambió drásticamente cuando apareció la posibilidad de que existieran los pigmentos fotosintéticos moléculas con color por esos pigmentos rojos azules y más tarde verdes que permitieron con estos pigmentos capturar energía solar foto luz capturar la energía solar para empezar a armar las propias moléculas la primera síntesis las primeras síntesis de moléculas propias o sea alimento propio entre comillas se hizo con la luz del sol pero todavía sin usar oxígeno porque la atmósfera todavía no tenía oxígeno esto llevó bastantes millones de años de ser unicelulares fotosintéticos pero aparecieron luego las enzimas y las especies capas de tomar nitrógeno del aire porque el nitrógeno era escaso en el agua donde vivían las células estaba en la atmósfera pero era escaso en el agua de las células entonces cuando aparecieron las primeras fijadoras de nitrógeno fue como un avance importante en las primeras células y primeros grupos ya celulares esto les permitió también vivir en barro y ya empezar a colonizar la tierra y apareció el gran salto cuando ya estas primeras especies liberaron oxígeno a la atmósfera esto permitió la aparición de los fotos sintéticos que en vez de intoxicarse con oxígeno lo empezaron a utilizar y entonces aparecieron lo que hoy para nosotros es muy común que es ver vegetales algas que son fotosintéticos utilizando la luz del sol para la energía pero usando al oxígeno para romper las moléculas de combustible y generarse su energía esto se dice aeróbico o sea en presencia o utilizando el oxígeno y vino la explosión del crecimiento vegetal pero faltaba el paso a la respiración del oxígeno es decir utilizar el oxígeno para romper las moléculas dentro de las células de todos los otros seres que pudieran tomarse como alimento nosotros y las plantas somos respiradores aeróbicos es decir tomamos el oxígeno del aire para hacer más eficiente la ruptura de las moléculas orgánicas que han producido otros individuos o que han dejado como restos o cadáveres otros individuos para alimentar nosotros sean vegetales o animales y esta es básicamente la historia de las formas de metabolismo hasta el día de hoy en esta evolución biológica para terminar decimos que se generaron dos modelos de células evolutivamente también que fueron las procariotas y las eucariotas las células procariotas tienen una sola membrana o sea su interior es solo un compartimiento y todos los órganos y moléculas están sueltas digamos dentro del citosol o citoplasma por lo tanto también su ADN o su material genético está libre en el citoplasma no existe núcleo no existe mitocondria no existe ningún orgánulo interno porque la única membrana es la exterior mientras que con muchos millones de años apareció el modelo eucariota en donde además de una membrana externa aparecen compartimientos internos que son orgánulos que son diferentes al citoplasma porque están justamente separados por membranas entre ellos aparte de mitocondria retículo endoplasmico está el núcleo por lo tanto el ADN o el ácido nucleico la información genética de esta célula está preservada dentro de un compartimiento membranoso comunicado con el citoplasma pero que es diferente en composición y le permite a esta célula eucariota separar funciones en cada uno de sus órganos o compartimientos esto le hizo mucho más eficiente y permitió la existencia no solamente de células eucariotas libres como una ameba sino que permitió la existencia de los pluricelulares tan grandes y enormes como nosotros un elefante o el mayor ser que habita a la tierra que es la ballena azul que tiene 30 metros largo el modelo eucariota fue más eficiente entonces para producir organismos mucho más complejos y de mayor tamaño espero que les haya servido esto nos vemos en la próxima gracias